Mariano Fortuny Madrazo nació en Granada en 1871 y fue el principal artífice de liberar a la mujer del corsé y de las telas armadas. Renovador de la moda femenina a principios del siglo XX, Fortuny apostó por las telas vaporosas y con una gran caída y enderezó sus diseños con líneas rectas. La figura de Mariano Fortuny en las últimas décadas ha vuelto a ser revisada de manera universal y empieza el personaje a tomar la importancia que siempre debió tener. Después de su muerte hubo como un paréntesis, un pequeño olvido de este personaje, pero su excepcionalidad ha hecho que en las últimas décadas, tanto el mundo de la moda, la fotografía, el propio mundo museístico, recupere una figura tan importante como la de Mariano. Tenemos la suerte de que nació en esta ciudad, por circunstancias sus padres se habían instalado en Granada temporalmente, y aquí nace Mariano y mucho de lo que su familia toma de esta ciudad, el padre en el plano pictórico, también en las propias colecciones de arte que hace el padre. Con sus diseños encandiló a la sociedad europea de la época, no sólo por sus originales colores, sino por la exquisita elegancia de sus vestidos, tan apartados de las convenciones de ese momento. Para muchos expertos en moda, sus bocetos eran auténticas obras de arte, únicas e irrepetibles. Mariano fue un personaje casi del Renacimiento, que era capaz de pintar, era capaz de crear iluminaciones para teatro, era capaz de crear textiles maravillosos, fotografías fantásticas, todo ese compendio que él reúne en su obra es excepcional, y por tanto esta exposición también lo es, por haber podido hacer una visión muy completa del personaje, con piezas, como decía, de fondo muy distintos. Si hablamos de moda, lo más destacado, y que sigue siendo un misterio, es la técnica del plisado delfo, del plisado ondulado. ¿Por qué? Porque es permanente, algo muy difícil de conseguir, y porque él, como yo digo, siempre lo resuelve todo inventando, quiere hacer un plisado que no sea el habitual, quiere hacer un plisado ondulado, y para ello trabaja sobre el raso, que es uno de los materiales raso de seda más moldeable, para generar primero ese plisado mediante la torsión, y después como lo quiere hacer ondulado, y no existe una máquina, él mismo inventa una máquina para aplicar calor, de manera que fija, de alguna manera ese plisado, y al mismo tiempo hacerlo ondulado. Yo me atrevo a afirmar que es maestro de maestros, no dicho por mí, dicho por ellos, por algunos de la talla de Valenciaga o de Pertegaz. De entre sus diseños destaca el vestido Delfos, del año 1909, en el que el plisado de este modelo consistía en unos 430 pliegues elaborados a mano. Se empezó a vender en 1920 por todo el mundo, en lugares como París, Londres o Nueva York. Las actrices más populares de Hollywood del momento lucían sus vestidos. Mujeres que tenían una gran influencia en la sociedad de principios de siglo, adoran el vestido Delfos en concreto, y muchos otros de los que él hace, pero ya sabemos que el Delfos es el más conocido, por muchas cosas. Primero porque representa un cambio en la manera de vestirse, la libera. Originalmente el Delfos está pensado como una prenda para estar por casa, y para no llevar ropa interior. Esto ya es algo importante en una mujer que habitualmente se viste encorsetada. Isadora Duncan lo elige para bailar. Representa la liberación del cuerpo de la mujer, representa una nueva forma de entender la modernidad, igual que él se acompaña de Henriette, que es una gran creativa, y una mujer adelantada a sus tiempos. También diseñó túnicas, chaquetas, capas y abrigos evocando estilos muy diversos. Fue el inventor de una capa con capuchón, de varios picos o de lavas, una túnica larga y sin mangas en seda o terciopelo que se llevaba como abrigo.